Llegó el momento. Vamos a terminar lo que mi padre y tú empezasteis hace tantos años. Así sea. Tal vez consigamos dar sentido por fin a esta profecía y malograr los planes del español, sea cual sea. Debemos empezar localizando la cripta. Las páginas del Códice nos guiarán. Vamos a estudiarlas. Las páginas del Códice nos guiarán. 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 Es... es un mapamundi completo, pero en él aparecen tierras que no existen. O no sabemos que existen. Imagino que aún hay que descubrirlas. O redescubrirlas. ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta esté en la cripta. ¿Entonces veis dónde está? No. No puede ser. La cripta. Al parecer la cripta está en Roma. Entonces el español... por eso hizo que la nombraran papa. Ahora lo entiendo. No solo ha conseguido acceso a la cripta, sino también al cetro. ¿Qué cetro? El Códice habla de dos llaves. Dos fragmentos del Edén imprescindibles para abrir la cripta. Uno es el fruto. Y el otro es el cetro. El cetro papal es el segundo fragmento del Edén. Hemos buscado estas respuestas durante largas décadas. Y ahora por fin las tenemos. Quizá el español también las haya encontrado. Si descubre cómo entrar en la cripta, el fruto del Edén parecerá una baratija. Debo ir a Roma y encontrar la cripta. ¿Qué vais a hacer los demás? Nos dedicaremos a causar problemas en la ciudad. Y así tendrás más libertad para llevar a cabo tu búsqueda. Cuando estés listo, házmelo saber, sobrino.